Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Australia 2019 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos ya empezó la nueva temporada 2019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos Valtteri Bottas del equipo Mercedes ha sido el ganador Y bueno, y además el equipo alemán consiguió un doblete con Lewis Hamilton segundo Y bueno, Max Verstappen de Red Bull Honda fue tercero, cuarto y quinto respectivamente fueron el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari Y bueno, recordemos que Valtteri Bottas no ganaba en la Fórmula 1 desde Abu Dhabi en 2017 Y bueno, recordemos que además este es el primer podio que obtiene un Fórmula 1 con motor Honda La última vez que un auto con motor de la marca japonesa estuvo en el podio fue en el Gran Premio de Gran Bretaña 2008 Con Rubens Barrichello precisamente con el mismo equipo Honda Y bueno, y además para la próxima le voy a hacer voy a hacerle para la próxima carrera suerte a Sebastián Fettel Espero que estos errores no se repitan en Ferrari como ocurrió ahora en Australia Y bueno, y espero además que Fettel sí pueda ganar Y bueno, además espero que... Así que espero muy pronto la revancha de Fettel para el 31 de marzo con el Gran Premio Bahrein El Gran Premio Nocturno Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao